Un espacio vacío puede tener infinitas posibilidades. Un niño y una niña en crecimiento son como un lienzo en blanco. ¿Hola? La educación, según nuestra constitución, debe ser gratuita para todos y todas y permitir un desarrollo pleno de la personalidad. Para esto, las escuelas deben estimular a los niños y niñas y que así comiencen a tener una proyección de futuro. La visión de un posible proyecto de vida. A los niños hay que darles movilidad. Libertad. Proveerles las herramientas para que comprendan nuestro lenguaje y sepan que existen otras culturas y otras formas de vida. Hay que crearles curiosidad para que puedan cuestionarse y entender a la humanidad. Aprender a respetar, convivir en armonía y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un desarrollo pleno. Pero, lo estamos logrando. Estamos logrando que la escuela fomente la armonía y brinde el ambiente necesario para asimilar la educación. Que desarrolle estudiantes creativos que puedan resolver problemas. Que enseñe a explorar y respetar la naturaleza. Les estamos dando las herramientas y condiciones necesarias a nuestros estudiantes. La libertad necesaria. ¿Por qué el Departamento de Educación, con un presupuesto de más de 3 billones de dólares anuales, no logra alcanzar el objetivo de nuestra Constitución? Mereces tener tu pleno desarrollo. 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 Gracias.